¿Dónde íbamos? Sí, Camacho ¿Dónde íbamos? ¡Aaaaaaah! ¡Joder, tío! Porque soy cool, sino que... ¡Sino que... ¡Sino me muero! Sujétame a esta raya ¡Señor Batron! ¡Lo ha conseguido! ¿Qué haces, bro? Vamos a ver si te romperes ¿Qué haces? ¡Dios! Es que a veces es el chat, claro A veces leo el chat, chicos ¡Es otro palo pa' la historia! ¡Aaaaaaah! ¿Y cómo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mua! ¡Uy, tengo miedo, amigo! ¡No, amigo! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Está caído! ¡A mío! ¡Es un pelotudo, amigo! Agustín, no vea qué habilidades, ¿no? Para coger un teléfono y poner una linterna a la vez Sí, sí Es que no tiene flash A veces entonces he preparado Una especie de invento improvisado Para que mi móvil tenga flash ¿Oye? ¿Oye? ¿Meet? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡XS! No puede ser No puede ser Te voy a alcanzar hijo de puta Donde venga el interceptor te juro que te voy a hacer mierda No, no No, pero No, no No, no, pero quítate la verga No puede ser cabrón No puede ser Las pinches sirenas las traigo de adorno Haremos con lo H Te lo prometo por los cacabet ¿Quieres que se tire? Moscuro H, no podrás aterrizar en el agua Luego te matas y me preguntas que por qué Que hiciste mal Pero si se puede aterrizar en el agua Con las ruedas No Ay Dios mío Ay ¡Sube, sube! ¡No! ¿Cómo se maneja el marketing hoy en día? Ni un marketing, por Dios Lo haces por beneficio propio, no por beneficio de... Yeah, yeah, yeah Tu puta madre también La tuya por si acaso, ¿verdad, mami? Sí, sí, sí No soy boxeador, pero en la cama si te dejo knockout, papi Escúchame yo No soy boxeador, pero en la cama si te dejo knockout, mami Wow Quería que me dejaras así, pero ya no Bueno Eso puede cambiar en un tiempo, en verdad No, ni un cambiar Explotamos No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Murieron? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es un simple control? No me hagas eso, loco No se lo curra No se lo curra Escúchame En el mientras Justo voy a buscar a una mami Así que si vas a una mami, ¿ok? Quisiera ser policía para que una gana macana A tu puta madre va a frenar ¡Tu puta madre! ¡SUSA! ¿Qué pasa si pongo cargut? No pasa nada, ¿no? ¡Epa! No Aquí está tu auto, bro Tú deberías estar en un palacio En una piscina, ¿sabes? Porque, madre mía, vaya princesa, tío ¡Ey! Que está en verde, tira No jodas Primero que nada Te estoy haciendo un favor Segundo Mejor mantente callado por todo el camino Si no te bajo aquí de una puta vez ¡No! Ya me bajo yo ¡Que te jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de puta, tío! ¡Ah! ¡Qué hija de perra, tío! ¡Ey! ¿Me puedes llevar, tío? ¿Al depósito? ¡Buah! Vaya pedazo de perra, tío ¡Ah! Eh, Rube Rube, me duele la cabeza ¿Tienes una pastilla? ¿Qué va a tener? No tengo nada Una de tu número para acetamol ¿Qué? Esa es buena, la reconozco ¡Ja, ja, ja! Te deseo mucho Has mejorado muchísimo, ¿eh? Desde el momento que te conocí Sí, sí, estoy orgullosa de ti Tienes la barrita del beboteo muy alta Sí ¿Qué qué estás haciendo? Hacer un mapa de beboteo Para saber cómo está la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Esco, por Dios! Hay que analizar el mercado, coño ¿Qué es esta mierda? Eh, está buena la casa, ¿eh? O sea, aquí este, supongo que aquí duermen Ice y tú Yes A ver, voy a probarla, ¿no? Con permiso No solo para ver qué tal duerme Ice Vale Ah, está cómoda, está cómoda A ver, la almohada Sí, sí, sí Si es al baño, que te vayas para terminar ¿Y tú de qué lado duermes? Eh, en el lado de ahí Allá A ver, acuéstate ¡Ja, ja, ja! ¿No? No, no, solo para ver cómo sería, ¿no? No estoy diciendo nada malo Vale Bueno, yo como ves, las pintas que tengo Vengo del Amazonas Y vengo, pues, a... A intentar poder hacer un proyecto que tengo Y, pues, me gustaría decirte El rollo es que yo estoy ahora mismo Aquí en esta ciudad Tengo unos combos Que me dio la federación de pájaros Y estoy intentando Como obsequio, ¿sabes? De dártelos a ti, por ejemplo Y tú me das lo que tú quieras Para la federación de loros Tengo una federación Hay loros enfermos Canguros enfermos Hay animales del Amazonas Que están enfermos Y necesitan tratamiento El cual, pues... ¿Está enfermo este? Este sí, no tiene piernas Lo tengo enganchado con una cuerda A ver Bueno Y el caso es que Si te gustaría a ti Pues participar Yo te doy un menú Y tú me das Pues lo que quieras ¿Sabes? La colaboración del personal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!